El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, anunció que su gobierno realizará una fuerte inversión en infraestructura hidráulica, pues rehabilitará tres colectores, el Zacatecas, el Degollado y el Niños Héroes, los cuales sumados al que está en proceso en la colonia Margarita servirán para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los mochis. El gobernador anunció que en total se invertirán más de 120 millones de pesos, pero que es necesario atender estas obras inmediatamente, pues de no hacerlo en el futuro las consecuencias podrán ser graves. Estoy en los mochis, vine a dar inicio a la rehabilitación de colectores pluviales van a estar listos antes de las lluvias, vamos a prevenir inundaciones como las del año pasado. No voy a escatimar en recursos para esta clase de obras que salvan vidas. Sobre esto dijo, es lamentable lo que se está viviendo, el colapso que tienen los colectores de la ciudad, lo cual implica una inversión muy grande, que serán recursos estatales, para poder rehabilitar de manera inmediata a estos tres colectores. Kirino Ordaz explicó que estas obras beneficiarán a más de 300.000 personas y que las convocatorias de licitación para serán publicadas este mismo jueves, pues se espera que a más tardar dentro de 35 días arranquen. El máximo representante del ejecutivo de Sinaloa señaló que es importante que las obras comiencen antes de la temporada de lluvias, pues de no hacerlo existe el riesgo de colapsos. La geografía de la ciudad es plana, lo que provoca que el agua se estanque y tarde en correr, explicó. Cumpliendo el compromiso del gobernador Arroba Kirinok con la gente de Concordia, hoy damos inicio a la obra de rehabilitación de la planta tratadora de aguas residuales. Información de Noroeste y Excelsior. Fotografía de Arroba Kirinok. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!